Música ¿Cómo estás? Celebrate AXS TV y munición en Estados Unidos. ¿Cómo has estado? Felicidades por el premio. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos muy contentos, la verdad, pudiendo celebrarlo en equipo. Una serie que todos queremos tanto y que estamos haciendo en la segunda temporada, así que viene un muy buen momento. ¿Para cuándo viene la segunda temporada? Eso ya no lo sé exactamente, pero estamos en pleno rodaje. Se está escuchando muchísimo de la serie El Reino, de Estados Unidos y México también. Ah, sí? El Reino, sí, claro. Plátanos un poquito más de la historia, de la gente que no lo ha visto todavía, tu personaje y de la historia también de la serie. Mi personaje es Julio Clamens, es una especie de asesor político del pastor Emilio Vázquez Pena, que lo interpreta Diego Peretti. Tiene una iglesia evangélica y él en particular se candidatea a vicepresidente de la nación argentina en una fórmula presidenciable. Y en el primer capítulo sucede un evento trágico y empieza a tener posibilidades de ser presidente del país y empezamos a descubrir el entramado detrás de esta iglesia evangelista en particular. Y además un poco los entretelones del poder en general. Oye, ¿recuerdas una noche tan especial como esta, la primera vez que te llegó la propuesta, la primera vez que te dijeron, mira, este es tu personaje, míralo a los ojos, cómo fue esa primera vez? La verdad fue, lo recuerdo como, hostia, cuánto trabajo por delante, porque es un personaje un poco complejo de construir por el background y el pasado que tiene, pero la verdad como un desafío que es siempre lo que estamos buscando en esta profesión, ¿no? Encontrarnos con personajes, historias desafiantes a las que ponerles el cuerpo y la emocionalidad. Además un dibujo del poder muy complejo, ¿no? Dentro de esos silencios, esas grietas que tiene, que lo habéis dibujado muy bien, el otro ganador y tú además. La verdad creo que hicieron un gran trabajo Marcelo Piñeiro y Claudia escribiendo esta historia y además como se va develando la personalidad de cada uno de los integrantes de este elenco con sus personajes y una especie de retrato sobre los entretelones del poder en este contexto en particular, pero que me parece que a veces se puede replicar en muchos lugares de la realidad. ¿Qué te llamó la historia del guión para esta serie últimamente para decir que sí a la historia? Básicamente, no solo el guión, el guión me parecía buenísimo, me gustaba mucho que se la jueguen a tocar estos temas tan controversiales, pero también necesarios de exponer y de ofrecer un punto de vista. Y también el equipo, el equipo, no solo KIS, la productora, he trabajado varias veces con ellos y es un placer trabajar con Matías Mosterín y Leticia Cristi en la productora de Hugo Sigman, sino además estar bajo las órdenes de Marcelo Piñeiro con el elenco con el que me toca compartir, que es un lujo. ¿Qué le pides a esta siguiente temporada? ¿Qué le pides? En principio que sean leves con el plan de rodaje, que no me citen muy temprano en lo que me queda, que haya lindas cosas en el catering, ricas para comer y que no haga tanto frío porque se nos viene el invierno en Buenos Aires, así que eso es todo lo que puedo pedir. ¿Y al personaje? El personaje me va a tocar construirlo con lo que tenga mano, así que ya veremos. Para tomar una historia, para llevarte una historia, para personificar a alguien, ¿en qué te fijas? ¿En el guión, en el script o te fijas también en los actores? ¿Cuál es lo principal que te hace decir que sí a la historia? Yo diría que lo principal suele ser el guión, pero a veces hay complementos que trascienden el guión y que ofrecen una posibilidad que uno no contempla necesariamente en las palabras. ¿Tu papá te dice algo, te ayuda cuando te dice, sabes qué, esto sí te conviene, esto no te conviene en cualquier historia de trabajo? No. ¿No? No. Perfecto. Todo correcto, amigo. Disculpa del premio y una noche como esta que se vuelva a repetir. ¿Te veremos en cine próximamente o no? Espero que sí, espero que sí. Creo que sí, de hecho, porque tengo una película que por estrenarse, que rodea acá en España el año pasado, un personaje chiquito, y hay algún que otro proyecto a rodarse a futuro, pero no puedo hablar demasiado. ¿En España o...? En España o... En España y en Argentina. Que bueno. Disfrútalo. Gracias. ¿Para con el Mickey? Aplausos